En esta Semana Santa, donde la demanda de viajes de personas hacia los diferentes departamentos aumenta, es importante que las autoridades regulen el transporte intermunicipal con las inspecciones de las unidades de buses y evitar la sobrecarga para que no hayan accidentes, por lo que también es importante aplicar la Ley 524, señaló consultoría del gestor al consumidor. Es necesario para evitar, digamos, acontecimientos trágicos y de esta manera evitaríamos estos acontecimientos trágicos que son los accidentes de tránsito. Hay una pandemia a nivel nacional y es que los accidentes de tránsito, tanto de vehículos livianos como de pesados y de pasajeros, están aconteciendo cada día más y cada día son más personas que mueren por esta pandemia de los accidentes de tránsito. Es necesario que le pongamos, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, el cascabel al gato. ¿En qué consiste? Aplicar la Ley 524. Consiste la ley en que las inspecciones en las terminales y en las sedes de las cooperativas, disques cooperativas, hacer estas inspecciones, los inspectores de la Dirección General de Transporte Terrestre y la Policía Nacional. Para evitar estos accidentes, valga la redundancia en las carreteras, en las curvas y de esta manera capacitar también a los conductores y los dueños de estos transportes. Arriola indicó que las multas se deben aplicar de manera inmediata y que los conductores se manejen con precaución. Mira, sobre las multas se debe aplicar de inmediato, no pensarla, porque van sobrecargados de pasajeros y de remates, como decimos en buen lenguaje nicaragüense, van recargados de cosas que no son pasajeros, material sólido, carga. Y esto significa también que el sobrecargado de pasajeros y la sobrecarga de bultos, maletas, equipaje, etcétera, hace de que el vehículo no cumpla su función y en los frenos le fallen. Entonces, esto evitaríamos con multas que se deben de dar en el momento y bajaría la intensidad de los accidentes. Nosotros le hacemos un llamado a los señores de estas cooperativas, que no son cooperativas, son empresarios del transporte, a que manejen sus conductores con precaución, no temerariamente, sino con precaución y educación y que cobren la tarifa ajustada y autorizada por la Dirección General de Transporte Terrestre del MTI. Noticias 12, Darlen Tellez.